Hola que tal amigos yo soy Wallace da Silva, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión nos vamos a internar aquí en el bosque de Pacoche, una reserva natural ubicada aquí en Manaví, así que acompáñenme en esta gran aventura que se va a poner muy buena. Aquí tenemos a un guía que nos va a acompañar durante esta travesía, ¿qué animales no más podemos encontrar aquí? Aquí diferentes tipos de animales pero el animal emblemático es el mono huyador, no sé si lo escuchas que ahora estás está haciendo su sonido, parece que nos vamos a divertir bastante la verdad ya he venido acá a este bosque, el bosque de Pacoche y hay muchos monos, hay muchas, incluso hay unas tarántulas enormes del porte de tu mano, es increíble, son unos tamaños increíbles. Realmente este mirador es hermoso, desde aquí puedes ver todo, puedes ver absolutamente toda la flora que se encuentra aquí, tantos animales, tanta naturaleza y sobre todo tantos mosquitos por todos lados, mejor me voy. Bueno yo hace como unos 7 años creo que sería, unos 7 u 8 años yo ya estuve por aquí, siempre ha sido así como se lo ve bastante húmedo, lleno de muchos árboles, incluso hay ardillas también porque he logrado ver ardillas, hay sobre todo los monos, que los monos eso sí es lo principal. El guía dice que esta planta de aquí la conocen como oreja de elefante y sirve para que las personas se puedan cubrir de la lluvia, así como cuando está lloviendo. Y mira de casualidad empezó a llover ahorita, cuidado me he mojado, estoy más allá porque si no aquí nos mojamos todos. Esta planta de aquí yo la he visto en documentales de National Geographic y a los orangutanes cuando está lloviendo se empiezan a cubrir con esta planta de aquí para evitar que se mojen. Señor guía, los mosquitos me comen. Oye de verdad estoy impresionado, hay una cantidad increíble de mosquitos acá, ya mismo hasta me alzan en peso, créemelo. Si vas a venir acá a este sector, sí o no que hay que traer repelente, verdad, porque es indispensable, porque si no aquí los mosquitos te hacen. Wow, qué increíble, mira esta vista, hay un enorme abismo y allá se ve un puente, un puente colgante. A silencio, a silencio por favor. No me voy a tener miedo. Ahí parece que vienen los monos. ¿Pero en dónde están? Allá vienen. Acá, acá mira, acá el grado, acá. Ya se ve entredito, mira, ahí está, se ve entredito. Vámonos caminando atrás para abajo. Oh my god, soplazó, soplazó, soplazó. Si huevudas nos tiran caca. Qué verga loco. Oh my god. Ay joder. Acabamos de salvarnos, acabamos de salvarnos de unos monos, de una bandera de monos que estaban cerca de nosotros. Bueno, casi nos atrapan, porque son bastante salvajes, son bastante agresivos y son muy territorialistas. Nos están bombardeando estos monos de gran . Creo que nos están echando caca, dice el guía. Hey, guía, ¿por dónde anda? Aquí estoy, cuidado, le cae caca, que ahí cae un poco de caca. Así la ve, le lanzan de la blandita para que no venga a pedir más. Andrés, ¿estás bien? ¿No te echaron caca los monos? Oh my god, ¿qué están haciendo? Están orinando. Ay, aquí arriba mío hay uno. Ahí lo vemos amigo, un mono, pero bueno, no se ve tan bien, ya que hay mucha mucha contraluz, pero ahí lo vemos. Ojalá no me eche la caca encima. Hey monito, hey, casi te me caes encima. Oh my god, qué hermoso. El bosque de Pacoche es una reserva protegida dentro de la provincia de Manaví. Es un sitio muy lluvioso y tiene mucha, mucha vegetación por donde quiera que tú lo veas. Es muy parecido a la selva amazónica, con abundante fauna silvestre protegida por el estado. Anduvimos caminando más de 30 minutos dentro del espeso bosque, hasta que finalmente encontramos la salida. Vaya, por fin, ahora sí ya veo la civilización. Amigos, acabamos de salir de este embrollo en el cual nos metimos, en esta selva tropical. Ya estamos aquí, esta es la entrada, bueno, mejor dicho, esta es la salida. Oh wow, San Lorenzo Manaví, qué hermoso. Relajado, sin bulla. Bueno, no tanto así, ahí viene una moto, por ahí viene cruzando, ahí la vemos. Interrumpieron mi paz, yo que iba a decir, qué relajado que estoy, sin bulla. Aquí en Ecuador hay dos lugares que se llaman San Lorenzo. Uno es en Esmeralda y otro es aquí en Manaví. Y uno de los puntos que más me gusta es el faro. Hay un faro súper alto que se lo ve allá, bueno, no sé si es que lo puedas ver, pero tranquilo, que vamos a ir hasta allá y se los voy a mostrar. Sí, nunca he venido para acá y la verdad que esto es súper tranquilo, súper relajado. Que nunca has venido acá, habla bien. No, primera vez, pero... ¿Pero cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves el ambiente aquí? Súper tranquilo, no hay bulla, relajado. Fantástico, hemos llegado aquí al faro, bueno, todavía falta bastante, pero qué hermosa vista, miren eso. Wow, esto es de locos, qué increíble, Dios mío. Mira, Andrés, esa enorme vista. Y son paisajes que solamente en Manaví los puedes encontrar. Estoy maravillado y todavía te cuento, Andrés, que todavía falta. Tenemos que subir más hacia arriba y allá hay unos paisajes increíbles. Hay unos acantilados que se van a quedar boquiabiertos. Hemos caminado ya poco, todavía falta para llegar al faro. Si lo ven allá arriba, todavía falta. Y hay un gran acantilado. Miren lo que tengo acá atrás mío. San Lorenzo. Y estoy cansadísimo. Andrés, créeme que ya estoy cansadísimo. Ya estoy cansado, ya no aguanto. Oh my God, no lo puedo creer. Miren esto, miren lo de acá. Qué hijo de madre. Qué hermosa vista. Oh my God. Tremendo acantilado, no lo puedo creer. Qué hermosura, Dios mío santo. Esto de verdad, esto es para locos. Mira, mira, mira aquí, mira aquí. Oh my God, imagínate yo aquí pudiéndome resbalar aquí. Ay no, no, no. No quiero ni saberlo. Andrés está asustado. Dice que soy un patán. Que él no haría eso ni loco. Oye, mil por mil. Uy, qué miedo. Qué hijo de puta, loco. Mira, mira. Oye, mira, es un terror. Vamos a acercarnos hasta acá. Vamos para acá, vamos para acá. Uy, ojalá que no me resbale. Ojalá que no me resbale. ¿Qué? Mírenlo, Andrés. Qué miedoso. Está que se cae la risa ya. Miren ustedes, amigos. Uy, qué belleza, mayonesa. Wow, y estoy aquí al borde del precipicio. Miren ustedes, sin corte, sin nada. Miren ustedes. Se los juro que me tiembla la mano. Me tiembla la mano al mostrarles estas imágenes a ustedes. Para las personas que, para las personas que no están acostumbradas a hacer ejercicio físico, como soy yo, una persona que nunca hace nada de ejercicio. Estoy cansadísimo. Esto ya falta mucho. Allá se ve el faro. Uy, y miren atrás mío. San Lorenzo, cada vez más hermoso. Qué hermosa vista. Ya estamos cerquita. Allá hay unos gallinazos. Allá hay unos gallinazos. Vamos a espantar los gallinazos. Llegamos. Llegamos. Andrés, mira para atrás, Andrés. Mira para atrás, mira para atrás. Cuidado que te caes para allá. Uy, este va recontra que mi miedosísimo. Bueno. Uy, qué hermoso faro. Wow, belleza, belleza. Esto de aquí se enciende en las noches. Este faro de aquí todas las noches se enciende, emitiendo su propia luz, como ya saben, como lo hacen todos los faros. Les voy a hacer una toma para que vean. Wow, miren allá. Increíble. No me atrevo a acercarme más. No me atrevo a acercarme más. Yo soy súper miedosísimo de las alturas. Buen lugar. Buen lugar para qué? Para tener miedo. Buen lugar para tener miedo. Amigos, espero que les haya agradado este gran video en el bosque de Pacoche y aquí en San Lorenzo. Ha sido una aventura bastante genial. Me encantó bastante. Me fascinó. Estar de regreso en Manaví es algo sin palabras. Si nunca has venido hacia acá, te recomiendo que lo hagas porque tiene unas playas y unos lugares asombrosos. Si es que no te has suscrito a mi canal, hazlo ahora mismo para que estés al tanto sobre nuevos vlogs y aventuras. Yo soy Wallace da Silva y nos vemos en un próximo video.